La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Pepsi y Lolo Pocho en Cocineritos Hola, 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 bienvenidos, bienvenido Parrycito, Cotisito y chicos a este programa tan divertido y tan especial Y tan delicioso Hoy tengo una propuesta riquísima, Parrycito, te quiero contar, les quiero contar a ustedes Esta receta en realidad es uno de los, si se puede decir que es un postre, favorito de mi papá ¿En serio? Le encanta, se muere, le fascina ¿De qué estamos hablando? Quizás tal vez Estamos hablando de la tarta de manzana Me pongo al lado de su papá entonces porque yo sería el que le sigue en la deliciositud a ese postre No, una locura, pero bueno, como les dije hoy, tarta de manzana Le voy a enseñar a hacer la masa, le voy a enseñar a hacer la compota que también la pueden consumir sola Los días de frío, una compota de manzana también riquísima Que le sirve como relleno y el arenado que hace que le da la crocancia a la parte de arriba La cosa más deliciosa que puede existir Completito Bien, mi juego también tiene que ver con algo delicioso A ver La pregunta del día de hoy es ¿Cuál es el pan típico de los Estados Unidos de América? A. Croissant B. Y acá vamos a pelear un poco por la pronunciación B. Bagel sería más o menos en inglés B. Bagel sería en español Pero la gente normalmente le dice bagel Cosa que está mal dicha porque para que sea bagel tendría que llevar una U B. B. G. U. E. Yo digo bagel por ejemplo B. Y C. Pan de ajo O sea, croissant, bégel o pan de ajo. Ese bégel es el famoso, parece como una dona. Sí, que tiene un agujero en el medio. Ya sé cuál es, conozco. Que es muy rico. ¿Y cómo era la pregunta? ¿Cuál es el pan típico de los Estados Unidos de América? Con este bégel, al españolizarlo, sucede lo mismo cuando la gente dice conyugué. Y se escribe conyugué. Claro, porque para hacer gé... Para que sea gé tendría que tener la u entre la g y la e. Y no la tiene, entonces conyugué es bágel. Bien, perfecto. La clase de gramática rápida. También clase de gramática y español con el señor Parrillero. ¿Pausa comercial? Gramática es más difícil que la española, yo no creo que sí exista. Es complicado. Porque más enreda que moñorizca. Pero más de uno no va a... Muy bien. Propuesta hecha, viene Chanji. Tenemos la receta que está imperdible. Por favor, esta tarta de manzana no saben lo que es. Y más cuando está recién hecha, cuando es casera. Es mi spotter favorito. ¿Qué más? ¿Quién vendrá hoy, Bebsi o Lolo? No sé quién está... ¿Cómo, perdón? ¿Quién vendrá hoy, Silvepsi o Lolo? Ah, no sé. Lo veremos en un siguiente bloque. Lo veremos, lo veremos. ¡Vamos! 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 Desafinados. No, Coty definitivamente, Coty. Tengo que decir algo, algo que no sé qué podemos hacer. Porque yo intento, intento. Tiene dos derechas este muchacho. O dos izquierdas. O dos izquierdas. Porque es sencillo. Uno, dos, tres, cuatro y... Parece sencillo. Las coreografías son dificilísimas. Sí, hay que tener... Chanchi, querido. Vos no importa para dónde te muevas, porque tu gracia, tu simpatía y tu... No, a Chanchi sí le sale bien. Es maravillosa. Bienvenido, Chanchi, Chanchi. Oh, muchísimas gracias. Usted sabe que para mí es un placer estar siempre acá con ustedes, aportando algo, un grano de arena. Pongo ahí la canasta para que note, porque esto está... Le veo la cara. Se veía pesado, se veía pesado y está pesado. Hoy no va a utilizar nada porque escuché que todo era de manzana con el Streusel. Sí, igual no te olvides que los productos Ochi con manzana van bien. Ah, por supuesto, porque la manzana es una buena compañera. Y hablando de compañeras, mantener limpio y ordenado nuestro colegio o escuela nos asegura las notas más altas como personas responsables de nosotros mismos y de la sociedad en la cual vivimos. Acciona con tus compañeritos. Ni el chicle, ni la botella, ni el envoltorio, ni el papel van al suelo. Usen el basurero. Reciclemos y separemos residuos porque es divertido. Pruébenlo. No rayen ni escriban en mesas, pupitres o paredes, tanto de la escuela como del colegio. Y sean guardianes de los arbolitos y las flores del patio. Recuerden que ahí radica nuestro bienestar. Todo lo verde de la naturaleza nos da oxígeno y absorbe en lo que nosotros expulsamos, que es el anílido carbónico. Y lo más importante, recuerden, si no ayudan a limpiar, no ayuden a ensuciar. Perfecto, chanchi, chanchi. Me encanta. Bueno, empezamos con la masa. ¿Les parece bien? Bien. La base de este strudel. Vamos a hacer una masa tiernita, mantecosa. ¿Eso es con harina? Con harina. Perfecto. Tenemos harina. Le voy a poner un poquito de sal. Le voy a poner también polvoronear. O puede ser harina leudante. Y listo. Ahí va. Harina, polvoronear. Azúcar invalpable. Muy bien. A ver, todos los sequitos. Mi amigo el cornechi. Para revolver un poco y que se integre cada cosa con su cada cual. Integramos un poquitito, hacemos un huequito y acá van a ir mis secos. Perdón, mis líquidos. ¿Qué sería la manteca? ¿Qué sería? La manteca pomada. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir pomada? A ver. Que quiere ser a temperatura ambiente. Exactamente. Así tiernita que vos tocas y se te pegotea, no la fría. ¿Gipolls? Huevo. Ah. Y eso, a ver si me olvidó de algo, no. Con esto estamos. Y empezamos la revoltura. Empezamos. Esto se va... Ay, no sé por qué agarré la cuchara. La vamos a cambiar. Ahí está. Ay, qué rico. Esto se va a quedar una masa súper tierna. Esta masa, una vez que está lista, la vamos a envolver en papel film y darle un poquitito de frío. ¿Está bien? Ah, 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 ah. Una media horita, unos 20 minutitos en la heladera para que se... Eso es para que se... Digamos que enfríe bien la manteca. Sí, se compacta un poquito porque es una masa muy pegote. Y no van a poder estirarla si no le dan un poco de frío. Ah, 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 ok. Pero a la vez, como es pegote, también es... Así como es pegote, es tiernita la masa. Miren que hay gente que es así. Hay gente que es muy tierna y muy pegotea también. Pero es tierna igual. Clarice. Necesita demostrar su cariño. Esto ya va tomando forma. Una vez que tengamos listo, lo que voy a hacer yo es hacer... Yo lo voy a mostrar en forma individual, pero ustedes la pueden hacer grande, o sea, en tamaño familiar, en una... En un molde grande. Les voy a mostrar las opciones. Por ejemplo, pueden hacerla en esta o pueden hacer individuales. Obviamente más cantidad, ¿verdad? Yo les voy a mostrar después en estas chiquititas. Pero les voy a mostrar las opciones. Depende de cómo la quieran presentar. Si son muchos en la casa, conviene esta. Si son poquitos, a veces para un postre, ya comes ahí del platito, está bueno también. Y esas otras cositas amarillas que veo ahí en pantalla, ¿qué son? Eso es parte del relleno, parricito. Porque como te dije, esto tiene tres pasos. O sea, tres, no pasos, pero sí. Sería la masa, que es la base. Sería el relleno, que en este caso van a ser manzanas. ¿Y esto va a lorno? La compota, valor, ¿no? La compota. Y por último, el estruesel, que es en alemán. Que como les dije, es famoso arenado. Que se le pone encima y que le da esa crocancia riquísima con manteca a la masa. Bueno. A ver, a ver. Esto va ya. Voy a meter mano, me parece. Miren ya cómo se va formando. Automáticamente, la mantequita va a quedar una masa linda. Muy bien. Es para mostrarles, voy a reservar y les voy a mostrar mi masa termina. Y va pa' la heladera. Va pa' la heladera. ¿Qué les parece que damos un corte mientras que yo me daba las manitos y como está en la heladera. Y después seguimos, ya les muestro el relleno y el arenado. Perfecto, el estruesel. El estruesel. Y ande, ¿y ahora hay 45? Volvimos a la pausa, cortita, breve, concisa. Y ahora empieza la parte del relleno de esta súper tarta. Pero antes, permítame, antes que se me se enoje, saludar a la distinguidísima cristiana llamada Betsy. Ay, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar acá para comer este... ¿Cómo que se llamaba esta cosa? Tarta de manzana. Tarta de manzana de San Rural. Con estruesel. Ah, con estruesel. Para los que se suman recién, hacemos una tarta de manzana. Ya han mostrado un poco la parte de la masa. Y ahora queda hacer la compota, que sería el relleno, y hacer el estruesel, que es justamente... ¿Qué piccolo que es la compota? Quiero saber. ¿Nunca cambió compota? No. Compota de manzana, cuando cocina las frutas en su jugo. ¡Ah! Se queda como una especie de... ¡Compota! Es riquísimo. Riquísimo, riquísimo. La compota de manzana es lo que más me gusta. Voy a explicar ese paso primero. Compota de manzana. Manzanas, obviamente, porque va a ser de manzana. Vamos a poner media taza de agua, más o menos. Vamos a poner a hervir con azúcar, con... Ahí ya los condimentos o los agregados que le quieran poner. Yo le pongo siempre canela, puede también ser en rama, y le pongo clavo de olor. Es que el clavo de olor queda perfecto con manzana. Queda perfecto. Lo ponen ahí a hervir, eso se va a reducir, la manzana se va a cocinar y se va a hacer como una especie de almibitar con el jugo, con el agua que se va a reducir. Ahora la saco un poco de la parte culinaria del clavo de olor. ¿Qué es lo que contendrá el clavo de olor que los dentistas usan tanto? Es un anestésico. Un anestésico, calma el dolor de dientes. Bueno, mi masa. Acá tengo mi masita tiernita. Esta es una masa que hice antes, que ya reposó, que estaba en la heladera, ya envuelta en film. Y ahora les voy a mostrar cómo hacemos. Se va entendiendo, ¿verdad? Si por ahí te quedas con algo, me pregunta. Voy a amasar acá encima de mi tabla. Masita, lista, estiramos con un palote y lo que hacemos es, voy a hacer tarteras individuales, ¿está bien? ¿Va a ser individuales? Voy a hacer individual. Porque hice una grande ya para mostrarles después el terminado, porque no me va a dar el tiempo de cocinarlas para mostrarles. Entiendo. Muy bien. ¿Y eso lo va a cortar con qué? ¿Con un cortante? ¿O no? No, la voy a ir acomodando de acuerdo a mí. Perfecto, ya entendí. Este es mi moldecito. No, pero queda medio gruesita, la voy a estirar un poquito más. Ah, gruesita tiene que ser la masa. No tanto tampoco, me gustaría un poquito más fina, yo creo que ahí. Pero qué rico. Ahora sí. Esto va acá. Y voy a ir cortando. ¡Ah! ¡Forramos el moldecito! ¡Entendido! ¿Entendió? Sí, 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 sí. Y esos potecitos que usted va a usar, ¿se pueden poner en el horno? Sí, se pueden poner en el horno. Voy a mostrar este primero. Ahí va. Muy bien. Agarramos, cubrimos bien los bordes y le vamos a... Perfecto. No se pone aceite, no se pone nada abajo. No hace falta porque tiene mucha manteca la masa. Perfecto. Bueno, voy a seguir explicando. ¿La compota se entendió bien? Sí. Se reduce con agua, ok. Les va a quedar algo como esto, que también lo hice antes para mostrarles. Esto cocido con el agua queda algo así. A ver. Perfecto. Voy a traer acá. Y esto así solo, calentito, es riquísimo, ¿eh? Más conmigo. ¡Sí! La manzana cocida. Muy bien. Este es mi relleno. Mientras usted rellena, permítame preguntarle a Betche, que seguramente sabe. ¿Qué es el juego de hoy? ¿Cuál es el pan típico de los Estados Unidos de América? A, croissant. B, bagel. O bagel. O bagel, como quiera llamarlo. C, pan de ajo. Yo voy a descartar uno inmediatamente. ¿Cuál? El A. Que es croissant. Es francés. La croissant. Y aparte, esas son las cosas de la luna, ¿verdad? O sea, nos queda el beijen y el pan de ajo. Dale. Continuamos. Acá ni beijen ni pan de ajo. Tarta de manzana. Como les dije, la masa, el relleno. Le voy a poner un poquito de nueces. ¡Epa! Sí, esto es. Por favor. Le voy a poner un chorrito de crema de leche. ¡Ay, ay, ay! Chorrito chiquitito. Ahí va. Y por último, mi arenado. ¿Cómo se hace el arenado? Ahí está el secretín. Tengo partes iguales de harina y azúcar. Ponele que uso una taza de harina, una taza de azúcar y manteca. Le voy a poner la mitad. Media taza. Eso ustedes lo mezclan, lo mezclan, lo mezclan y le va a quedar justamente, se llama arenado porque parece como una arena. Es azúcar, harina y manteca. Azúcar, harina y manteca. Y esto cuando se cocina la manteca queda una cosa crocante, deliciosa. Esto va por encima. Esto cubre toda nuestra tarta y es la parte más rica. Y eso va al horno. Esto va al horno. Lo único que he cocido acá son las manzanas. Y dígame, ¿cuánto rato va al horno más o menos? Y depende, esta chiquitita va a ir menos tiempo. La grande va a ir como unos 40 minutos. Y esta irá a 20. Y esta irá a 20, 15, dependiendo también la cantidad de... Bueno, cuando esté doradito se dan cuenta. Sí, esto es la parte más rica. No es tan difícil como yo me imaginé al ver tantos ingredientes. Te asusta un poco al principio, ¿verdad? Y cuando lo probás, ni qué decir. Bueno, esto lo tengo lista. Voy a hacer más. Me quedo haciendo más. ¿Qué te parece si damos un corte mientras? ¿Parrisito o no? Pero por favor. Sí, chiquitito. Y hagamos un corte de media hora, por lo menos para que usted haga varias y podamos morfar como chiflados. Regresamos enseguida. Tarta de manzana Tarta de manzana lista, terminada. Ve a leer rápidamente los ingredientes para que tomen nota. Puedan tener las cantidades exactas para que les salga. Por favor. ¡Qué rico! Ingredientes. Cuatro tazas de harina tipo 4 ceros. Una pizca de sal. Cuatro cucharadas de azúcar impalpable copalsa. Dos cucharadas medianas de polvo de horonear copalsa o directamente puede ser harina leudante. Doscientos gramos de manteca. Dos huevos. Esto ya sería para el relleno. Diez manzanas. Un limón, que también es opcional para darle un toquecito. Dos cucharadas de canela. Cuatro a cinco clavos de olor. Cincuenta gramos de nueces copalsa. Media taza de azúcar extra para las manzanas. Crema de leche, cantidad necesaria. Y para el estruesel, o sea, el arenado, tenemos una taza de harina, una taza de azúcar común, como les dije, partes iguales, y medio paquete de manteca aproximadamente. ¡Y les va a salir esa cosa deliciosa! Deliciosa. Háganlo. Si no la probaron, pruébenlo porque no se van a arrepentir. Bien. La respuesta para la pregunta la va a tener nuestra gran y querida amiga Betsy. Todos o ellos. Escuchen todos. ¿Cuál es el pan típico de los Estados Unidos de América? El croissant, que ya fue desfenestrado por nuestra amiga Betsy. El bagel, como quieran llamarlo, o el pan de ajo. La respuesta correcta, según nuestra amiga Betsy, es... La letra B, el bagel. Muy bien. Muy bien. El bagel no dice todo, porque está en inglés, o sea, que más o menos... En bagel. Digan bagel o digan bagel en español, como quieran. Acá no se consigue encima tanto porque obviamente es de allá. Claro. Acá el pan de ajo. Pero si por ahí lo ven, ya saben que es un pan que es típico de los Estados Unidos de origen polaco. Mira. Cómanlo porque probar, ahí está la forma de desarrollar mucho más el sabor y el gusto. De ese rico. Bueno chicos, nos tenemos que despedir. Se terminó el programa. Nos terminó el tiempo que pasó volando. Nos divertimos mucho haciendo este programa, así que espero que ustedes también se diviertan del otro lado. Chau, 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 chau. Coman rico. Chau, pásenlo bien. Chau, que sean muy felices. La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombey. Con la participación especial de Parry, Coti, Morocha Morocha, Pepsi y Lolo Pocho en Cocinerito. Fue una revisación de Alicante.